¡Suscríbete al canal! Cuidado apps y ya tengo larga, ¿vale? En biglio. Me mando. Yo voy a granar medio, vale. Uno medio. Dos en base. Ha entrado uno ya, ¿eh? Cool, cool, mother fucker. Ahí hablas. Otro más. Me cago en Dios. Dos. Uno con la vp, ¿vale? Me cago en Dios. ¿No le he dado? Intermedio. Voy a tirar la misma. Nada, tío, no me salió nada. Uno, dos, uno… ¡Oh! ¡Me vale, me vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si! ¡Sekun y rampa! ¡Hostia! Te he dado ti Navarro, tío. ¡Buena! ¿Pero he visto a nadie aquí? Me dio dos. Dos medios entran. Otro más? ¡Hemos leado! ¡Buena Black! ¡Buena Black! ¡Muchas! No, entra aquí, Llebla. Bueno. En medio. Buena. Buena, Rubi. Me ha subido uno, uno. Tocado, tocado, con headshot. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! Un very low, de verdad. ¡Sí, sí, sí! Tú, ¿cómo voy con el AWP? ¿Cómo voy? O sea, lo estoy pasando de puta madre, tío. ¡Madre mía! ¡Sierve! ¡Madre mía! Por corta, chicos. ¡Arriba, arriba, arriba! Pit, 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 pit! Pit muerto. ¡Arriba! Dos puntos. ¡Puta madre, que lo parió! ¡Guay! Uno corta, uno corta. Está al frente del mundo. ¡Ah, cerca! Ahí tienes entrada. Bueno, bueno. Uno larga, eh. Está pasando una bala, eh. Otra. Me ha atascado, perdón. Está gorditi. ¡Uno B! ¡El último DB! ¡Otro DB a mitad de vida! Pit, pit, pit y larga, pit y larga, pit y larga. ¡Larga, larga, bro! Pit y larga, chicos. Los dos ruseños, dos de zampadeña. Chilit, chilit out. A uno de vida en medio. Bueno, a un tiro de Deagle. Uno larga y otro corta. Muerto uno aquí. ¡Alguien tiene chaleco! ¡Alguien tiene chaleco! ¡No! ¡Corta, cabrón! Corta, corta. Ese es el tocado, ese es el tocado. ¿Muerto? El otro larga. Vale, ¿nos vamos para B? Ok. Quita otra arma, Blas. En el nombre del Padre y del Filio y del Espíritu de la Estro. Es molotov. Remotado. ¡Guau! ¡Aaah! Sí, tiramoslo. Puse a uno medio. Sí. Secund, Secund, boys. Buena. Son tuyos, si querés, eh. Me cago en Dios. Me cago en Dios. Voy volando, loco. Aguantad, no entréis solos. Estoy limpiando a Axio. Vale. Entra ahí, entra ahí. Entra ahí, entra ahí. Sí, sí, sí. ¡No! Bueno, Tito. Uno pit. Ha saltado, ha saltado. ¿Queréis que flashe pit y vais a por él? Flaseo, vale. Una, dos y flaseado. Sigue pit, sigue pit. Muerto. Perfecto. Voy a tirar humo. Biblio, biblio, biblio. Vigilo espalda, vale. Sí, biblio. Hostias. Te limpio cuanto para pit. No. Me comen. No me jodas. Qué buena, Tito, coño. Venga, estás. Qué buena, loco. Muy buena. Muy bien. En pit. Neideo, neideo, neideo. Sí, uno pit y otro están al strike. Muerto larga. Muerto. Muerto. Ya está, ya está. No, no. Sí, otro. What? Te lo he dicho, bro. Phantom default. Me meto pit. Biblio, ya. Conmigo, por favor, flash. Buenas. Buenas, tío. Buenísimo, macho. Buenísimo. Buenísimo. Me mata en el coche. Te noque. Ponle banana navarro. Flaseo medio. Meto ya el molo, meto ya el molo. No veo, eh. Nadie piquea medio. Tengo yo larga el pick. No tengo flash, eh. Qué piña me ha lanzado, bro. Hijo de puta. Yo te puedo tirar flash. Ahí hay una que ha tirado un piñe. Cuidado saco, efectivamente. Dos, 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 dos. Bueno, otro más. Otro más. Buena. Para adentro, para adentro. ¿Otro? No, no, para adentro, para adentro. Han piñao dos en medio, creo, eh. No, no, ha sido stacks. ¿Sí? Ah, vale, vale. Ha tenido que ser stacks por huevos. Te cubro ruinas, te cubro ruinas. Lo hemos moqueado, lo hemos moqueado. Vale. ¿Cuánto detrás de fuente? Banana ya, muerto. Buena, detrás de fuente plantado, eh. Qué susto. Banana, banana, puta. He got yo CT, ¿vale? Y banana. Vale. Pasé banana. Tienes molo, eh, Blas. Sí, de hecho voy a humear. Cuidado, ruinas. Se los voy a shiftear. No le veo. Pues molo. Coldea tu ruinas, Blas. All time, eh. No te puedo hablar. No, es CT y banana, ¿no? Sí. Buena. Buena, loco. Por encima, Blas, hostia. Muy buena, coño. Vamos, vamos. Qué buena, chicos. No tienen dinero, eh. Cuidado. Nada, medio, se lo molí. Que no lo puse. Está bien. Han metido humo avanzado. Humo avanzado y flash. Vale, está bien. Cuidado, cuidado. No dispares, no dispares, cabrón. Me ha comido uno, bro. Juntos. Vale, vale. Estamos bien. A la derecha. Vale. Ha podido pushar nuestra casa, eh. No, lo tengo yo. Yo creo que se ha ido para atrás. Nada de banana, he visto. Puerto arriba. Ese era, ese era. Aguantamos, aguantamos, eh. Te moqueo larga. Aguantamos ahora. Flash medio. Deberíamos retomar banana un poco. Sí, sí, sí. Hay que pillar la info de banana por si son tres aquí. Voy. Voy. Voy contigo, Navarro, espérate. Te miro coche, yo. Mira derecho, cerca. Sí, mira cerca. Limpio, limpio. Voy a por la bomba, ¿vale? No, uff, me mueves. Perdón. No he visto nadie el arca, eh. Quiero la flash. Ya. Una mierda flash, pero. Careful right. Saben que estamos limpiando esto. Limpio. Nos vamos a ir para allá. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? Apps. ¿En apps? A mí no me sale, eh. No, está bien, está bien. Tío, tío. Otro larga. Vale. Un flasheo y entro. Espera, espera, espera. Esmoqueo larga. No, no, no puedo esperar. Vale. Esmoqueo larga, otra. Vale, eh. Te cubro, te cubro, te cubro. Te cubro. Te cubro. Planto para corta, eh. Planto para corta. Cuidado, Blanc. No pierdas el PP ahí, eh. Ya. Last round, last round. Jugamos juntos. Line, line, line. El molo, el molo, Blanc. Me escondo ya, eh. Cuidado, apps. Cuidado, Riberui. Tengo. Oferto uno que he rusado al hongo. Otro, otro, otro. Otro, entra. Otro, entra, tocao. Tocao yo también. Otro, otro más, otro más a la derecha. ¡Vamos! Juju, chicos. Bien todos, tío. Partidazo. ¡Amén, Jín! ¡Ranqueame!